Toco 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 Hola amigos Como estan el dia de hoy Bueno como pueden escuchar El dia de hoy esta un poquito diferente Porque hare Un video En la bcmr cantando En voz bajita para ustedes Espero que les guste Y la primer canción que cantare es Hoy veré su gloria Ah pero antes que nada si no estas suscrito Suscribete a mi canal Picale 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 Esta canción se llama Hoy veré su gloria Y ya la canté En mi canal Dice Aparte de decir que yo no se cantar Por si ahi salen los gallazos Donde esta tu fe Donde esta tu fe Donde se ha ido A donde la esperanza se perdió Crees en lo que el te ha prometido O crees en lo que dice tu emoción Tus sueños Tus anhelos Y tus expectativas Ninguna se ha cumplido Te ha llenado de heridas Te pregunto yo Si tus planes son más grandes que los suyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré Si tu fe Si tu fe Si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fe está basada en tu intelecto Y no acepta en tu intelecto Y no aceptas que perfecto es su plan Te pregunto yo Si tus planes son más grandes que los suyos Si tu fe Si tu fe Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré Si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fe está basada en tu intelecto Y no aceptas que perfecto es su plan La crisis produce transformación La adversidad expone tu corazón Debes de creer Tú vas a vencer La duda, el miedo, son realidad Pero hoy su confianza está en su verdad Jesús es mi fe Y yo creo en él Hoy veré Hoy veré Su joya Otra que cantaré es la de Aleluya De La que sale en la película De Shrek A mi me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Otra un poco diferente Pero también está muy bonita Dice Un soldado Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te curan Un desamparado Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Hoy nadie lo repudió Aleluya 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 Y un rico y a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo hay fin, reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma si hay el amor Y no gobierne la corrupción Si no lo bueno deje el alma apurar Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Que acabe con tanta furia Aleluya 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 Y bueno, por último cantaré Esta que ya sube el cover a mi canal Que se llama 1 más 1 de Eva Luna Dice Yo, yo creo Yo creo Yo creo Aunque no pueda ver Ok, a ese tono Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Yo creo Es este tono, es que les digo que yo no sé de esto Ahí va, ¿sí? Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Y la verdad Después de darle tantas vueltas 1 más 1 nunca me da 2 Yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicar lo inexplicable Estoy queriendo descifrar lo indescifrable Yo creo Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Pero lo entenderé Y si lo intento No intentaré mal El cielo entero no cabe en la mano Yo creo Y en siempre Y en el punto Y en el punto En mi Y en el punto Mi Em beyond Como puede ser Que alguien que no puedo tocar, sea más real que lo que puedo tocar Que alguien que no puedo ver, sea más real que lo que puedo ver Es como el viento, sé que lo siento El viento, sé que lo siento y no lo puedo ver Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo, pero reentendé Y si lo intento, no intentaré mal, el cielo entero no cabe en la mano Yo creo, y en el poder me ve Y en el poder me ve Después de darle tantas vueltas Uno más justo nunca me da dos Si en su mano me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Bueno, espero les... Déjenme quitar el efecto Espero les haya gustado este video Y nos vemos en otro Bye Bye Gracias.